Hola a todos, ¿cómo están? Soy Rochilazo y hoy me muero de emoción porque comenzamos con una edición más de Relato TV y les quiero contar que nos venimos a un rinconcito espectacular en la ciudad de Guatemala. Se trata de Filipa Ancay. Aquí puedes venir a tomarte un cafecito, un tecito con tus amigos, familiares y además disfrutar de lo mejor de la gastronomía internacional. Y desde aquí te traemos las mejores historias, así que comenzamos. Todo lo que no sabías de la nueva película de Deadpool. Conoce lo mejor de Watt a través de Rout App. Quick Genius, una aplicación para dejar de fumar. Y la 5 de Rosario. Yo realmente estoy impresionada porque en Watt día a día se conocen historias tan inspiradoras. Y en esta ocasión yo te quiero contar la historia de Ángel y Esaú. Ellos son dos pequeñitos guatemaltecos que viven en la colonia El Limón, en la zona 18. Y han pasado por momentos súper difíciles, familiares, no viven ni siquiera con el recurso mínimo y a pesar de ello han logrado destacar en el judo. Ellos buscan ser representantes internacionales, así que esperemos que así sea y les deseamos mucha suerte. Mientras tanto les dejo su historia. La verdad los dos niños son personas increíbles que te roban el corazón. Solo los conozcas, o sea ya te sentís muy identificado con ellos. Son personas muy luchadoras que a su corta edad pues si te pones a pensar por los problemas que ellos han pasado es como que alguien de admirar la verdad de la manera en la que ellos lo toman, en la manera en la que ellos disfrutan lo que hacen. O sea ellos siempre los ves riéndose, siempre los ves jugando, los ves y... pero detrás de todo eso hay un montón de problemas. Saber de que ellos están estudiando, saber de que ellos van bien en sus notas, saber de que ellos están haciendo deporte, saber de que ellos tienen ya una visión de lo que ellos quieren ser, que ellos están ilusionados, que ellos están motivados también, que se esfuerzan por lo que están haciendo, creo que nos llena de satisfacción. Me siento feliz por estar en ese deporte. Mi tía tiene 20 gatos, una guacamaya, un loro, cuatro tortugas y 14 perros. Quiero ser atleta de judo. Creas una conexión no solo deportiva, no solo de alumno, entrenador, sino ya creas otra conexión como muy afectiva con ellos. En el deporte lo que estás haciendo es como una escuela experimental. Alá, qué rico es estar aquí entre los arbolitos, escuchando pájaros, pero sobre todo respirar aire puro. Hasta que llegan aquellos que les fascina meterse humo en los pulmones. Para todos aquellos que quieren dejar de fumar, hoy les traigo una aplicación genial que se llama Quick Genius. Y estos son los detalles. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy en Relato TV tenemos a un invitado súper especial. Se trata de José Ibarra. Él es emprendedor, fundador de la primera revista de negocios en Guatemala y la cabeza detrás de muchísimas plataformas de conferencistas y empresarios guatemaltecos. José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Nosotros es un honor. Hoy nos encontramos en un rinconcito delicioso. Y contanos, ¿qué estás comiendo? Bueno, yo pedí mi postre favorito, que es el pastel de zanahoria y un cafecito. Pero la verdad es que el pastel de zanahoria es mi favorito de toda la vida. ¡Qué rico! Y es un excelente plan venirse a tomar un cafecito con amigos y toda la cuestión. Pero hay veces que nos encerramos como en la monotonía, ¿o no? Hay veces que no hay cosas que hacer en Guate, ¿no crees? Sí, no. La clásica de ir al cine y comer poporopos. ¡Hala, sí! Eso me pasa casi que todos los fines de semana. Pero fíjate que ahora salió una nueva aplicación donde tú puedes ver actividades diarias y puede ser de ir a comer, hacer actividades extremas. Y está súper chile. A mí me encantó porque puedes planear de una vez tu semana con tu pareja, con tus papás, con tus amigos y está súper cool. Es como para reenamorarnos de Guate otra vez, ¿o no? Exacto. Buenísimo. Entonces vamos a conocer un poquito la historia de los fundadores de esta aplicación que son nuestras estrellas en Relato Stars. Hola, soy Diego Bracamonte y soy co-creador de RouteUp. Junto a mis socios, Juan Diego Coronado y Julio Bautista, decidimos desarrollar una plataforma digital la cual le pudiera servir a todos los guatemaltecos como una guía de actividades sociales, eventos y promociones que se lleven a cabo en la ciudad de Guatemala. Una de las claves para el éxito de nuestro emprendimiento ha sido saber combinar los conocimientos y habilidades en diversas áreas tales como mercadeo, finanzas, ventas y relaciones públicas. Investigamos y nos dimos cuenta que en Guatemala se realizan un estimado de 50 conciertos al año, se abren aproximadamente 60 restaurantes diarios y por persona se realizan un promedio de 4 actividades sociales a la semana. Buscando la ruta más fácil para que los guatemaltecos tuvieran acceso a la información sobre los mejores eventos y promociones, nos sopamos con un gran reto tecnológico. Por el hecho de ser nuevos en el tema de la tecnología, tuvimos un par de complicaciones con las que no contábamos, por ejemplo, la aprobación con el formato IOS. Después de varias lecturas y aprender sobre la marcha, logramos la aprobación y llevamos a cabo el proyecto. Nuestra mejor estrategia para mantener un ambiente de trabajo positivo es hacer que los colaboradores sean y se sientan parte del proyecto. Todas las ideas son tomadas en cuenta y puestas en práctica, pues su trabajo es altamente valorado. No es secreto cómo la tecnología ha afectado la forma de hacer negocios en los últimos años. Y nosotros hemos aprendido mucho emprendiendo en este campo. Por eso te damos algunos consejos. ¡Ensúciate las manos! Trabaja, trabaja y trabaja. No cometas el error de pensar que las cosas se van a hacer por sí solas. En un emprendimiento, tú eres el mayor activo y si tú no trabajas, nadie lo hará por ti. Para poder arrancar un negocio es importante invertir tiempo, dinero y pasión. Prueba tu idea. Es muy importante que, antes de invertir en una idea de negocios, crees un producto mínimo viable y pidas retroalimentación de tu círculo más cercano. Esto puedes hacerlo para que a la hora de hacer la inversión mayor, ya hayas tenido suficientes comentarios para que tu producto sea de alta calidad. No te olvides de la importancia del networking. Los contactos son muy importantes. Cada vez que tengas oportunidad, platica de tu negocio. Uno no sabe la cantidad de contactos útiles, buenas oportunidades de negocio, posibles aliados, socios, clientes o proveedores que pueden salir en una simple charla. Motiva a tu equipo. En Rout, nuestra mayor ventaja competitiva lo ofrece nuestro equipo. Los negocios no alcanzan el éxito únicamente por el valor del producto. El valor del equipo es igual o más importante. Muchos inversionistas prefieren apostar por un excelente equipo, que por uno malo aunque tenga un producto estrella. Crea un equipo estrella. Es muy importante tener a todos los colaboradores motivados en todo momento. Ellos son parte de tu producto también y sin ellos no hay empresa. Así que hay que tratarlos como se les merecen. Guatemala es un país con mucha resistencia al cambio. A pesar de eso, en 10 años estoy seguro que más del 50% de nuestras transacciones estarán hechas desde nuestros celulares. Todo será virtual y tú puedes ser parte de este cambio. Rochi, ya viste que hay temas buenísimos en las redes sociales. No, pero tenemos una pequeña posta, así que aprovechemos a ver cuáles son algunos de ellos, porque el verano siempre da muchísimo de qué hablar. El alcalde de Ipala, Chiquimula, conocido como Tres Quiebres, se graba defecando. Luego de un año, el luchador conocido como The Undertaker volvió al cuadrilátero para derrotar a John Cena en un esperado combate. Leo Messi incrementa su ventaja al frente de la clasificación de goleadores de la Liga. Bueno, ya ha llegado el momento de hacer una pausa, pero les prometo que va a ser pequeñita y todavía no nos despedimos. Así que espero todos sus opiniones y comentarios a través de las redes sociales. Ya volvemos con más. ¿Qué tal amigos de Relato TV? Hoy vamos a abordar el tema del dopaje. ¿De qué se trata? Conoceremos al menos 5 datos que nos permitirán entender el tema que ha causado tantas polémicas en el mundo y durante toda la historia. ¿En dónde más? En la 5 de Rosario. Número 5. Los resultados de las pruebas doping tardan meses en conocerse. ¿Sabes por qué? En Guatemala no hay laboratorios especiales y por eso son enviadas a Canadá. Expertos analizan las conclusiones y las envían de vuelta al país. Número 4. Cada deporte tiene distintas sustancias prohibidas. Por ejemplo, el café. Es permitido en algunas disciplinas y en otras no. Número 3. Cuando a un atleta se le realiza una prueba doping, debe firmar un documento en el que acredita que todo el proceso se realizó de forma correcta y bajo las condiciones necesarias para evitar contaminación de la orina. Por eso es tan importante que el atleta conozca estos procesos. Número 2. Existe un inmenso listado de sustancias prohibidas, pero algunas de ellas únicamente aplican durante el tiempo que dure una competencia, otras en el lapso fuera de la participación oficial y también existen las que no se pueden consumir en ningún momento. Número 1. Es importante comprender que el dopaje no solamente se trata de drogas y alcohol. Las sustancias prohibidas para un atleta también pueden ser medicamentos o incluso alimentos contaminados de forma natural. Recuerda que si quieres conocer más historias del deporte nacional e internacional, puedes visitar nuestra página relato.gt y nuestras redes sociales. Hasta pronto. Bueno, yo no sé si a ustedes, pero a mí me encantó la primera película de Deadpool, en especial por ese papacito de Ryan Reynolds. A mí me fascina este chavo. Y está ya por salir la segunda. Y hay un montón de datos súper interesantes que debes conocer. Uno de ellos es que fue una de las mejores campañas publicitarias de la historia. Así que veamos. Deadpool fue creado por Fabián Niciesa y Rob Layfield en 1991. Su primera aparición dentro del mundo de los cómics fue en New Mutants, número 98. Este irreverente personaje es capaz de sobrevivir a cualquier herida gracias a su regeneración rápida. Desde el cuerno de un elefante atravesando su estómago, hasta bombas haciéndolo volar por los aires, Deadpool sobrevive a todo. Además, tiene una agilidad de otro mundo. Deadpool era extremadamente similar a Deathstroke. Niciesa, para seguirle el chiste, decidió que el nombre real de Deadpool fuera Wade Wilson, ya que el de Deathstroke era Slade Wilson. Cuando Wade era niño, su ídolo era el Capitán América. La razón es que ambos fueron creados en experimentos del gobierno. Steve Rogers es de los pocos personajes de Marvel que trata a Deadpool con respeto. Deadpool es el clásico stalker que se la pasa hostigando a Spider-Man para que sea su mejor amigo. Ryan y Wade son uno mismo. Tanto el actor como el mercenario son canadienses. Tienen la misma edad, estatura, peso, color de ojos y pelo. El nombre de ambos está compuesto por tres partes que empiezan con la misma letra. Wade Winston Wilson y Ryan Rodney Reynolds. Además, el año en el que Deadpool debutó en Marvel Comics fue el mismo en el que Reynolds empezó su carrera artística. Deadpool se estrena este 17 de mayo y sus irreverencias y malas palabras te estarán esperando. Esa frase es un cliché. Yo no sé si tú, pero yo soy fanática de las cositas con barbacoa, carna, taza. ¡Qué delicia! Y me enteré que tú fuiste al barbecue challenge, así que seguro sos fanático, ¿no? Sí, no, la verdad es que a mí me fascina la carne, todos los foodies y todo ese entorno de parrilleros. A mí me encantó y aparte yo fui un área VIP donde tenían rodicio. A mí me fascina todo ese siete tipos de carne. La verdad es que paré full, pero valió la pena esa experiencia. Seguro que sí. Y lo más lindo de todo esto es que se hace ayuda al club rotario a personas necesitadas. ¡Qué bonito, ¿no? Sí, qué interesante. La verdad es que yo fui como invitado, pero poder apoyar a todas las personas realmente trasciende. Sí, es súper lindo. Así que conozcamos un poquito más acerca del barbecue challenge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos llegando ya al final de esta edición y te agradecemos, José, por habernos acompañado. Y yo te quiero preguntar, ¿qué te gusta leer en internet? A ver, a mí me encanta ver recomendaciones y también me fascina ver historias de emprendimiento y cómo las personas se han superado y han pasado barreras en Guatemala. Y tú sos uno de ellos, definitivamente. Y yo te quiero invitar hoy a que conozcamos historias buenísimas que tiene para nosotros Relato.gt. ¿Me acompañas? Vamos. Madres azotan a sus hijos públicamente en Ciudad Satélite. Conoce los peligros detrás de algunos de los métodos anticonceptivos más populares. Un estudio afirma que los niños que escuchan canciones de reggaetón pueden sufrir de daños en su desarrollo. Bueno, y debo admitir que contra mi voluntad me despido de Relato TV, pero me encanta compartir con ustedes semana a semana estas historias de los guatemaltecos. Si vos tenés una, compartínosla a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram nos puedes encontrar como Relato. Y a mí, Rochilazo, me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Rochilazo TV. Te espero la próxima semana con más historias. Chao, chao. Chao, chao.